Y aunque fuiste un error, fuiste un error bonito Error que no repito, pero error que yo amaba De ti yo aprendí Ay, la gente no espera pa' nada Porque tú me fallaste cuando menos lo esperaba Y dile al amor que no toque mi puerta Que esa ya no está abierta y menos para decepciones Y a mi corazón que me ha fallado en ocasiones Que no me decepcione y no crea más en amor Y dile al amor que no toque mi puerta Que esa ya no está abierta y menos para decepciones Y a mi corazón que me ha fallado en ocasiones Que no me decepcione y no crea más en amor Tú eras mi cara, mi pieza, mi diva Tú lo eras todo mi chiquitica Pero fallaste por maldita Tuve que soltarte mi negrita Y no es igual, no es igual Tú mereces cero, tu amor no es sincero Tú no eres real Y dile al amor que no toque mi puerta Que esa ya no está abierta y menos para decepciones Y a mi corazón que me ha fallado en ocasiones Que no me decepcione y no crea más en amor Que fuiste un error Fuiste un error bonito Error que no repito Pero error que yo amaba De ti yo aprendí Ay, la gente no espera pa' na' Porque tú me fallaste cuando menos lo esperabas Oye, mira, de tú no me partes Y yo no aguanto tus pesadillas La tíos a mil de lome Tengo el gay si tu estrés Y po-po-po-po-po-po-po-po-po Ahora tengo la luciana Oye, gay para ti yo no estoy creando en ella Y dile al amor que no toque mi puerta Que esa ya no está abierta y menos para decepciones Y a mi corazón que me ha fallado en ocasiones Que no me decepcione y no crea más en amor Ey, obviamente, esto me huele a bejajera Que aquí se leen los palos Que insisto el hombre Ey, viste que lindo, malo Ey Oye, Titi, Only Mandy Oye, William, Martiel, Samir Un tema como este yo no lo sabe ni reescribir O trascribir ¿Me explico? No, 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 no.